Y una provincia que prácticamente ha sido, de alguna manera, sitiada. Hay cortes, como vemos en este caso a espalas mías, en el puente nuevo que une la ciudad de Chipolete con Neuquén. Lo mismo ocurre en el sector que comprende a la ciudad de Chipolete con Río Negro, obviamente, pero por el puente viejo. Vamos a tratar de mostrarles cómo está el tránsito en este momento, donde, bueno, se ven los camiones y la fila de autos esperando. Este corte se mantendría, por lo menos, hasta las 15 horas. Van a hacer una asamblea allí y, posteriormente, van a determinar qué acciones a seguir. ¿Cuáles son las demandas de estos sectores, de alguna manera, piqueteros, conformados por el Frente Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Luche? En este caso puntual de acá, el reclamo tiene que ver con pedir al gobierno provincial una mesa de ayuda, fundamentalmente a desarrollo social, para poder ayudar a comedores y merenderos, además de generar trabajo con la mano de obra, que según ellos cuentan, calificada dentro del sector de la organización social. Paralelamente, bueno, también hay cortes diversos, porque también se manifiesta el sector de salud autoconvocado, están cortando en San Patricio del Chañar, a la altura de Picada 13, también cortan la ruta petrolera, entre ruta 51 y 8, esto es en Rotonda también, de la ciudad, o de la denominada ruta petrolera, hacia Añelo, Rincón de los Sauces, esto está cortado en este momento, como este puente en Eucón Chipoleti. Edgardo, compartimos, si te parece, en principio, para ir por partes, los testimonios de quienes están cortando allí en la ruta, ¿te parece? Perfecto. Concretamente tiene que dar respuesta al gobierno, y concretamente le tiene que preocupar la gente que es la que más está sufriendo esta pandemia. Ahora estamos a vísperas del invierno, que sabemos que en los barrios implica toda una organización a nivel económico, y también estamos con el inicio de las clases, donde las madres solteras, las familias más humildes, tienen que enfrentar todo un gasto del sistema educativo, porque sabemos que la educación es pública, pero no es gratuita en Argentina. La demanda concreta que tenemos para el gobierno son mejores partidas alimentarias, que se mejoren las partidas alimentarias que reciben los comedores y los merenderos, que podamos discutir nuevamente el tema presupuestario de los programas sociales, porque hay gente que está en los movimientos esperando un lugar para poder entrar, porque no tienen laburo, también los montos están muy por debajo, lo que se cobra en un programa social, entonces necesitamos ir haciendo una serie de mejoras en esos aspectos. Entre otras cosas también los quites escolares, tenemos varias reivindicaciones. Eso en términos provinciales. ¿Y cómo continúan las medidas después de hoy? Bueno, es de 72 horas, mañana seguirán los cortes en el tercer puente, acá también, y el viernes lo mismo, vamos a seguir hasta que el gobierno provincial nos dé la respuesta que estamos pidiendo. Nosotros ya no queremos más una mesa de negociación, queremos las respuestas que ellos ya tienen en concreto, que no estamos soportando más los barrios más humildes, los barrios más populares. Necesitamos que nos llegue la asistencia. ¿Hoy van a estar hasta qué hora? Todavía no tenemos definido hasta qué hora, pero después a partir de las 3 de la tarde lo vamos a evaluar. Edgardo, y se sabe, justamente ya va a evaluar el horario de hoy, pero ¿se van a extender hasta el viernes estas protestas? Vos sabés que fue llamativo esto, ¿no? Porque en principio iban a cortar hoy los puentes Chipolete y Neuquén, mañana sí se van a manifestar en Autovía junto al Polo Obrero, Autovía Norte, la ruta también, que es más rápida para salir a Cenillosa, a Soplotier, también va a estar interrumpida mañana, también va a estar interrumpido el tercer puente, y hay que aguardar qué posición van a tomar los trabajadores de la salud, que también se están manifestando en el mismo sentido, no de un reclamo salarial, pero bueno, reiteramos, la medida por lo menos se estima que hoy se terminaría cerca de las 15, 30, 16, mañana ocurriría exactamente lo mismo, los únicos alternativos que están realmente colapsados son el puente Centenario 5 Saltos, que es para todo tipo de transporte, y la zona del rique Ballester, que en ese caso es solamente para transporte liviano, así que se imaginan lo que es, por lo menos, la ruta 151 y 7, que son realmente caóticas y de largas filas de vehículos y de intensa demora también. Claro, mientras vos hablás, estamos viendo imágenes justamente de las protestas de San Patricio del Chañar, en la ruta 7 de Neuquén, desde, como bien decías, de las primeras horas de la mañana, comenzaron con estos cortes, a pesar del día, ¿no? Porque las condiciones del tiempo, la verdad, no acompañaron para nada. Cortes también en ruta 7, la picada 13, la ruta 151 y 8, y el motivo, ampliamos un poquito, y te pregunto a vos, es porque también rechazan lo que acordó ATE, ¿no? Exactamente, rechazan el acuerdo de ATE, el gremio ATE ayer estuvo en una nueva reunión con el gobierno provincial, donde pidió que se suba del 12 al 15% este incremento salarial para el sector de salud, sumado a las guardias, horas extras y otros ítems del reclamo, y estos sectores no están de acuerdo con este pedido, también están reclamando que por lo menos una suba en este sentido, y paralelamente hay que abordar qué va a pasar con la asamblea de los docentes, que se está realizando en este momento, con definiciones, para saber si aceptan o no la última propuesta hecha por el Ejecutivo Provincial Neuquino, que rondaría un 30% de incremento salarial. Así que, bueno, desde hoy hasta el viernes va a estar complicado. Bien, hubo también manifestaciones ayer, la verdad que Neuquén no ha descansado, de los 5 días hábiles, 4 con protestas. Exactamente, bueno, por un lado, en el día de ayer hubo reclamos en la toma Casimiro, este es un sector de toma que se originó prácticamente en medio de la pandemia, allí se ocuparon tierras también meses antes del inicio de la pandemia, del año pasado, y muchas familias no han tenido respuestas, y lo que ocurrió fue que le sacaron a unas 200 familias todo el tendido eléctrico y cableado, por lo cual estuvieron reclamando precisamente allí, en lo que se conoce como la Rotonda Casimiro Gómez, que es uno de los accesos a los barrios del oeste de acá de Neuquén. Bien, antes te despedimos, te decimos muchas gracias y vamos a compartir el testimonio de los vecinos. Gracias, Edgardo. Por una cuestión que ya este acoso del gobierno, más allá de que ya no han quitado 700 metros de cable de luz para que los vecinos no tengan luz, no le bastó con eso que ahora ha dejado a toda la toma de Casimiro Gómez sin luz, a donde es algo necesario para la existencia y el vivir de cada vecino de la toma y cada niño de la toma. Ayer tuvimos una marcha en el centro a donde se presentaron cartas para que nos den una respuesta. Hemos sentido abandono del gobierno, no se han acercado a hablar con los vecinos ni a traer ninguna propuesta para el bienestar de cada uno de ellos. ¿Cuántas son las familias que están viviendo acá hoy? Bueno, miren, tenemos alrededor de más o menos de 200 familias viviendo acá actualmente. Y bueno, como decía la vecina acá, nosotros en realidad lo que pedimos es la solución de las tierras. Especialmente eso es lo que más le estamos pidiendo al gobierno, porque no tan solo tenemos niños, sino tenemos abuelos, tenemos niños con discapacidad, abuelos con problemas de salud y por hoy por lo menos ni siquiera tenemos agua que nos destina a la municipalidad. Lo único que le pedimos al señor gobernador que trate de dialogar con nosotros para darnos la solución de las tierras. Es lo único que se le está pidiendo. Bueno, ya como dijo ella, estamos cansados de estar hostigados por él porque nos mandan a sacar fotos, tanto con la policía, nos mandan dron de noche, nos mandan avionetas a sacar fotos. Sinceramente estamos viviendo una situación muy fea porque no podemos dormir tranquilos porque nos están hostigando con el tema de desalojo que si hoy y mañana, que si no es pasado. No podemos dormir tranquilamente. Y en realidad, si nosotros nos sacan de acá, ¿dónde vamos a vivir?